¿Qué haces Carmelo? ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo te vas Che? Mirá cómo te encuentro solito, mano a mano con un... Solito, mano a mano con ese plato lleno de... ¿De qué? ¿De torta frita? Ah, viste, nos dejó, gracias a Chela que nos dejó la torta frita pero la verdad que no... No... Ya comí torta frita antes de venir para acá Ah, ya lo viniste lleno, boludo No, 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 ya no Bueno, me la llevo, boludo, me la llevo No, la verdad que sí, llévatela, no hay problema Esto me dice al aire, después me caga pedo Yo he agarrado una, boludo, qué aparato Sí, boludo, acá llegó el Carmelo El Carmelo con toda la cultura y la literatura, boludo ¿Por qué? La cultura y la literatura Ajá, boludo ¿Por qué? Che, no, porque en serio, vos sabés que... Como por mi fama, acá en Chajarí, viste, mi sociedad por los medios ¿Por tu qué? Mi fama, viste Me agarraron, me contrataron de encargado oficial para las radios, viste, Chajarí Sí De toda esta zona Para hacer la difusión de la tercera feria provincial del libro gringa Para feria provincial del libro Tercera feria provincial del libro gringa Pero hay una tercera feria provincial Bueno, vos también, ya tienes que hacer la pregunta vos, eh Bueno, en realidad es la primera Claro, ¿por qué tercera feria provincial? Porque los gringos dijeron, digamos que en la tercera, como pasé, cree que ya tiene un par de ediciones Entonces, como que más importante, pues claro, ahí te voy a decir la cuarta fiesta de esto La quinta, la otra, la tercera tiene más importancia que la primera, ¿no? Sí, sí, más vale La fiesta, sé, colo Entonces, bueno, tuvieron razón los candalostia, boludo Ajá Así que, bueno, eh... Ah, bueno, cuando estaban ahí discutiendo uno dijo Ah, pero estamos mintiéndole a la gente, viste Y claro Eso es un candalostia, viste Sí Y bueno, cuando estaban hablando, bueno, de la tercera edición, viste Porque esto ya está en marcha, te aviso Yo vengo ya para invitarlo a participar Y bueno, cuando estaban discutiendo, qué sé yo, del nombre, qué sé yo Saltó uno, viste, que le estaba mintiendo a la gente, que esto, cosas Y ahí nomás, al toque, saltó otro, le dijo Callate, bochezato, que vos ya le metiste como diez veces al gobierno Haciendo de crear el chung ese que te había caído granizo en tu chacra para cobrar los sucillos Ni por casualidad Ah, no, no habían visto un, pero ni un hielito de chacra, boludo Y calladito quedó, boludo, qué puta, boludo No conocen lo que es el hielo, la quinta, fue chetato Nunca, nada Nunca, nunca, pero Zanita, Zanita, boludo Acá es barato Ché, pero bueno Hablando en serio, ¿se viene posta en serio? Sí Créeme, boludo No, pero te creo más vale que te creo Una nueva edición de la Feria del Libro Gringo Ah, dice que estaban las Ferias Libres ¿Qué más le podemos poner para que nos choque con Chajarivite? Más vale Como acá dice el libro abierto Pero por qué lo hacían en otra fecha también Eh, bueno Querido Está bien, acá Es característico Claro Claro, todo el ruido acá Chajarino Y los gringos Bueno, claro Bueno, ahora tenemos allá también Y dijeron a la Feria del Libro Y se miraron entre todos así Todo un amarillaje Y gringas, jóvenes Claro Así que bueno Feria nacida Sí Te tengo que contar Pura y exclusivamente Por la idea de un gringo De uno solo Ajá El gringo Perínio Sí Nunca falta Perínio No, nunca Para todo Que un día Que un día al otro Se le ocurrió Que quería ser escritor Ajá Y de dónde salió Y por dónde Así de dónde De dónde le vino la inspiración Y por dónde comenzó ¿No? Te decía dónde Claro ¿Por qué? Y obviamente ¿Por qué? ¿Qué puede llegar a escribir un gringo? Un libro sobre los ancestros Cómo llegaron a la zona ¿O no? Sí Es lo que están todos viendo Los italianos que llegaron Es una fija Es una fija Sí Lo más lindo que Lo que lo leyeron Es Genac Sí Que puta La mitad del libro Dicen que es copiado Del que escribió el hermano El Pata Farneda La otra vez Sobre los antepasados italianos de él Ajá Que ese Pata Farneda Copiado Ajá El hermano del Pata Farneda Fue creo que hasta Italia Viste A buscar todos los datos Ajá Este gringo agarruelo Lo copiás Y como son Igual es la historia De los inmigrantes de la zona Venimos todos al mismo lado ¿O no? Todos en la misma época Sí Percara Poleto Calgaro Estivan Nelo Parnoso Pedini Esmitarello Los estempelados acá Puchinecos Todas historias Iguales bolos Viste la Las telenovelas mexicanas Bolos Sí Todos bajan el mismo barco Sí Estoy igualito La misma historia para todos Ajá bolos Sí Pero bueno Ajá De todo para disfrutar en la feria El libro gringa gente Opciones Este Muy variadas Este Bueno Variado no sé Pero Bueno Pero A ver ¿Cuánta gente Hay allá en la colonia Que te pueden dedicar Este A escribir libros Es bastante Un promedio bastante alto No eso sí Pero te digo Por ahí De lo que te ofrece La colonia Ciber Esto con el tono Con la preferencia Con la temática propia De la colonia Alguna acá De Chajaribana Porque te voy a decir ya Ni un conjunto Ni un solo conjunto musical Que no sea Chamamé De P a Pa Chamamé Por ahí saltó un gringo Este Un de estos gringos más modernitos Así Y dijo Che pero en Chajarib Trae a Viru Que flor de banda Nos traemos algo así Y al toque Le saltó otro candaleo Si es por Viru Ya tenemos el HLB No queremos No tengo que pagarle nada Para que se presente Lo tenemos acá Encima con las plantas Deja joder Le hicieron Bueno ahí quedó No habló más de gringuito Bueno Escriptores Gente que presente libros Que haga alguna disertación Algún taller Algo Disertación No importa Está bien No importa Y el taller Y hay el taller de Poleto Que bueno Como que ayuda ahí Viste que da Hace publicidad Y bueno No No tiene nada que ver ¿Qué me estás diciendo? Cualquier otra cosa ¿Por qué se yo que paga la publicidad? No 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 es el taller De un tacer mecánico No No Me acordé de eso No Qué bueno Hay bienes escritores ¿Quién viene? Pero ninguno de afuera Hay ninguno de afuera De la colonia Ninguno de otro lado Ninguno de otro lado ¿Por qué? Y para no gastar boludo ¿Y para qué vas a hacer boludo? ¿Por qué? Me preguntan las palabras boludo Y más vale boludo Está bien Mirá si te van a dar Dando alojamiento Sí Comida Ajá ¿Cómo que el pago es el El callete? El callete Para que digan cosas Que la podés ver en internet Bueno Pero es diferente Tener a alguien Algún escritor Algún periodista Alguien Este Ahí presente Ahí en el lugar Si vienen por Por su propio medio Bienvenido sea Pero si no ¿Sabés lo que empezaron a hacer Los gringos ahora? ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, cazaron todos los libros Que hay Así que andando vuelta Por la diferente feria ¿Viste? Pero cualquier libro Cualquier libro Y agarran un gringo Y agarran un gringo de la comisión Y lo presentan Por ejemplo El primer día Va a estar Virulana Percara Ajá Leyendo el nuevo libro De la Cardoso Acá usted Pero no es el libro De la propia autoría Eso no es una presentación De un libro Bueno, pero te cuentan Lo mismo que te va a contar La autora Y sin gastar nada Como te digo Pero tenés que ver Yo quiero verlo Los gringos leyendo Por ejemplo La sinopsis del libro Es lo que va a hacer Va a ser como el chavo Cuando le leía la carta Pero bueno Antes de todo así Bueno, el otro fulanito Que va a leer el cuento Esa ché Todos libros ajenos Exactamente Todos libros ajenos Bueno, bueno Mucha presentación El libro ajeno Por gringo ahí de la comisión Que te dice Fulanito va a estar presentando A tal hora Sí Así que bueno Como mucho Como mucho Bueno, va a venir Un escritor de afuera Que hay uno que viene De San Ramón Ajá De San Ramón viene De medio pariente Uno de los gringos Que hay viene por su propia cuenta Está bien Creo que a dedo Y creo que viene Por un gringo que está Vete No le da bola más nadie Allá en San Ramón Y quiere venir a Gedeacabite Porque eso que Llega por su propio medio No cobra nada Está bien Así que Hugo Alconada San Ramón ¡Ah! ¿Será que era uno? Poludo Pero en serio Viene uno que se llama así Un Hugo Alconada No, no se vaya No creo que se puso Nombre artístico En todo caso No creo que se llame así Ustedes tuvieron Al Hugo Alconada Bueno, ayer Bueno, acá nosotros Tenemos el San Ramón ¡Ah! Lo que sí, bueno Hay autores en la colonia Hay autores en la colonia Hay autores en la colonia Que presentan algunos libros Bien La mayoría poema Hay que decir De poema Ajá, esa otra cosa Ahora todos se creen poeta Pero bueno Así que bueno Está ahí Después le dejé un Tengo una fotocopia Ahí que se me mojó Un poquito Me agarró un chaparrón Pero estirale Y secale ahí Del programa de la feria Pero pará Pero con cuántas Copias del programa De la feria saliste ¿Tenés que difundirlo En todos lados? No podés salir con una sola Y no, bueno Yo se la dejo Vos la lees Después la paso a buscar La llevo por su radio Y pero no la va a tener acá No, fotocopia Tenés que sacar Más impresiones Donde la hayan hecho No, no tenemos fotocopia acá ¿Cómo vas a tener fotocopia acá? No Bueno, o copiate Dile perdón Hay que copiar algunas de las cosas No, no vamos a copiar Quieres que sacamos La foto del celular también Ah, eso Ahí está Me avivaste Sacale una foto del celular Después me la llevo Porque si no Sí, bueno Así que Bueno Como te decía Bueno Tenemos Como va a aparecer ahí En la grilla Actividades Sí Por ejemplo La presentación del enano Grigolato Sí Él va a estar presentando Un libro de poema ¿Viste? Sí Que básicamente Son todas puteadas Sindicato de la Fruta Vamos a decir Es el libro de poema Pero en forma de poema Creo que incluso Hay puteadas que todavía No se inventaron Las inventó el gringo Así que son Todas puteadas Ajá Como 130 páginas Encima de puteadas Todas en letras chiquitas Por ejemplo Traigan un escobillón Que se ve la mugre de lejos Sí Hay que ponerse a barrer Para limpiarse de camejo Por ejemplo Esa una Vete me acuerdo ahora Está buena Era una de las frases Bueno Me anoté como para Bueno Darle un poco Manija al gringo este Y vaya la gente Y vaya la gente Sí Está bien Para colmo Retobado el candalostia Viste Sí Guarda la cara Pues él leí todo el libro Así nomás Ajá Recién pasaba Viste por ese Ningún proceso Que le hacen de corrección Lo pasó por el corrector No quiso que lo agarrara un corrector No Bueno le dijeron Dijo El libro sale así Como yo lo escribí Sin cambiarle absolutamente nada ¿Qué es retobado? ¿En serio? Retobado Viste lo lee y parece que está escuchando así A Roberto Terruzzi hablando con la oreja Te aparece Vos empezás leyendo Y al ratito estás leyendo con la voz Roberto Terruzzi Un caparato Y después bueno está el A ver Corona Cándale va ahí Sí También está presentando un libro Que bueno Este libro él dice que es ciencia ficción y fantasía ¿Por qué? Y porque es la historia de un citricultor Que tenía todo el empleado en blanco Sí Todas las hectáreas quinta declaradas Sí No negreaba No evadía impuesto nada Esa es la historia Ah Por eso es ficción Esa es ficción Sí Pero lo gracioso que dicen los que leyeron el libro Que empieza como novela de ficción Sí Más linda la historia Bueno atrapante Dijeron algunos Ajá Pero qué pasa La página 30 más o menos Sí Creo que el gringo arranca con la frase Con esta frase escucha En el libro Ajá en el libro No va leyendo Sí Bueno como pasé un recreo en la lectura Ahora le voy a contar un poco de mi vida Y ahí Tú cuerdas de larga con la historia de la familia ¿De él? De la chacra De la hija que se casaron con otros gringos Cambia la temática del libro ¿Qué es eso? Te cuenta la historia de la familia de los yernos De 70 páginas de vida personal ¿Te acordás como el tizoco acá que hizo ese libro? Sí De que contaba la cosa de él Sí Iba para allá, venía para acá Jugaba con este cuando era gurisito Que bueno Este igual Y allá más o menos por el final del libro Bueno retoma la historia del comienzo Bueno en dos páginas le da un cierre En letra grande ¿En dos? ¿Cómo? Ajá Agranda la letra Como así lo digo ¿Cómo que agranda la letra? Porque se ve que tenía que llenar Cierta cantidad de páginas Cambia el tamaño de la letra del libro Y lo terminamos ¿El mismo libro cambia el tamaño de la letra? Ajá Termina como unas 14 Unas haría 14 creo Acá para todo No A ver si Bueno y tenemos otra presentación Guarda que aparecen las mujeres Ajá Tenemos mujeres allá La Delia Brutomesso va a presentar un libro Sí Que bueno Es un libro de receta ¿Viste? De receta Básicamente un libro Unas 140 recetas Para hacer diferentes postres ¿Postres? Ajá Ajá Pero todo con cascarita naranja o mandarina Ajá O sea que no esperaba otra cosa Claro bolor Más vale Es lo que más abunda ya bolor El ingrediente que más abunda Pero increíble bolor Increíble Lo que hace la naranja o la cascarita De todo De todo bolor Hasta mil hojas con cascarita de mandarina Te enseñas de bolor No sé Mil hojas con cascarita de mandarina Ah bolor Terrible bolor Así que bueno ahí tener receta eso Y bueno la gringa va a estar leyendo Y creo que va a llevar plato para Obviamente lo que va a ir para degustar ¿Viste? Sí Eh así que bueno vayan che Decen una vueltita A la tercera feria provincial del libro gringa ¡Eh! ¡Hopocato eh! ¿Dónde? Pero no dijiste dónde se hace Ah ¿Tienen un salón comunitario? ¿Tienen algún centro cultural ahí en la colonia? No ¿Qué puta bolor ¿Un galpón de empaque? Eh no tampoco che ¿Dónde hacen la feria del libro gringo? Y en el bolicho panoso Un bolicho ahí de campo De medio chico para hacer una feria del libro Bueno sí pero le pidieron ahí la cancha huecha Como poner los stands y todo eso Así que bueno viste Bueno va a ver que De última se entra de a turno ¿De a poco gente? Bueno se abre la ventana Y que vean afuera gente Pero bueno pues panoso se prendió así Y bueno lo vamos a estar haciendo Así que bueno Por primera vez La tercera feria del libro gringa El libro gringa Y los stands Claro sé que mencionaste Están en la cancha De bocha Ajá Son de De libros De revistas Son todos stands literarios Así No digo distintas editoriales Porque no viene ninguna editorial Pero distintas Este ¿Por qué me mirás así? No Los están Ah no dije No No Son todas de comida Pero una feria del libro ¿Cómo están de comida? No Pero vas a tener Toda picada Toda comida de campo Panes caseros Los postres Esta gringa No Hay uno solo ¿Cuántos están De libros hay? Y uno solo ¿Uno solo? Con revistas Que va a llevar Toda la revista vieja Dijo un gringo Para exponerla Que tiene revistas Gente Revista Como esta Libre ¿Te acordás? Que salió la mujer en bola Libre Los patos de YouTube Todo Vamos Y la breve La página crocante Le quedaba Bueno Que era para rato Sí pero bueno Váyamolo Bueno Están ahí con comida Y con chupi también Por supuesto Un stand de vino patero Que yo se los recomiendo Que hace mi primo el día 10 Ajá Así que váyamolo Bueno Vamos a estar ahí Chau Tienes Yo no tono No tono Tienes Yo no tono Tienes 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 Gracias.